Cuando te pierdes la zamapol, cuando te pierdes la primavera Tu te vas conmigo, mi nateira, conmigo mi negra Cuando florezca la zamapol, ole lola, ole lola Cuando florezca la zamapol, ole lola, ole lola Pero cuando florezca la zamapol, una casita de para ti La luna toma sobre tu tegas y entre música y canciones Solo por tu amor yo espero Cuando florezca la zamapol, ole lola, ole lola Pero que cuando florezca la zamapol, ole lola, ole lola Cuando florezca la zamapol, me lleva a Buana, me lleva a Lola Cuando florezca la zamapol, ole lola, ole lola Cuando florezca la zamapol, ole lola, ole lola Cuando florezca la zamapol, la tuve Es una casa que es un simón, así yo espero de ti mi vida Un milagro de tus sueños en un jardín de primavera Cuando florezca la zamapol, ole lola, ole lola Pero que cuando florezca la zamapol, ole lola Cuando florezca la zamapol, como las aguas suagas y al mar Así yo espero de ti mi vida, el milagro de tus sueños Convertido en mil caricias Cuando florezca la zamapol, ole lola, ole lola Pero que cuando florezca la zamapol, ole lola, ole lola Pero que cuando florezca la zamapol, me lleva a Buana, me lleva a Lola Cuando florezca la zamapol, ole lola, ole lola Pero que cuando florecas a la bola Dele sabor, sabor Posa la huelguela y David Bailador Ramón Eduardo Torres Feliz cumpleaños mi hermano Felicitaciones Sabroso Música 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 Para arriba Enda Olé lola y lola Cuando florecan lanzaban vol Olé lola y lola Pero que cuando florecan lanzaban vol Olé lola y lola Olé loli lle olé lola l onol lite Olé lola l ai la loli l loli l lole lola l ¡Opa! ¡Aaaa! Música Cuando florezca la zamapora Pero es que cuando florezca la zamapora Cuando florezca la zamapora ¡Aplausito pues mi gente! ¡Sabroso! ¡Aplausito! ¡Aplausito! ¡Aplausito!